Reformas importantes para el país fueron aprobadas este semestre en el Senado. Les tenemos el balance. ¿Qué hicieron las comisiones legislativas? Hablan los presidentes. Se va a facilitar todo el tema de servicios, de capitales, de inversión, pero también el tránsito libre de personas. Estos postes de cemento, solución a la tala de bosques en el sur del Huila, zona del macizo colombiano. La cantidad de madera que hay que tumbar de la montaña para poder establecer cultivos es muy grande. Si usted tiene una cuenta en un banco que nunca volvió a mover, ese dinero podría ir para financiar la educación. En Para Contar con el Senador Mauricio Liscano, les decimos cómo. Que el Estado los administre, los utilice, si se puede decir, en calidad de préstamo para la educación. Senadora Doris Vega acompaña a sus paisanos santandereanos en la creación de portales navideños. Sobre todo poder compartir en familia con todos estos adornos que son hechos con sus propias manos. Una señal más segura, emisiones efectivas de plenares y comisiones, es el balance del Canal Congreso. Ha realizado contenidos informativos diferentes de las plenarias que vale la pena destacar. Les tenemos la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. Bienvenidos a NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Comenzamos. Tras el cierre de este semestre legislativo, el Congreso de la República le entregó al país un paquete de leyes muy importantes que permitirán que Colombia se desarrolle en varios sectores, Jair. Y nuestro periodista Carlos Higuita está con el presidente del Senado, José David Name, con toda la información. Un positivo balance al término de este semestre legislativo presentó al país el presidente del Congreso, José David Name. En materia económica destacó la aprobación de la Ley de Inclusión Financiera, la Reforma Tributaria y la Ley del Presupuesto Bianual de Regalías, que le dará a las regiones colombianas 18.2 billones de pesos. Le va a permitir a todos los municipios, departamentos y regiones del país acceder a esos beneficios, a esos recursos para hacer escuelas, vías, hospitales. En temas de seguridad y paz, el Congreso avaló en primera vuelta la ampliación del fuero militar y la prórroga de la Ley de Orden Público. Que le da los instrumentos necesarios al señor presidente de la República para poder seguir los diálogos de la paz en La Habana. Acuerdos comerciales y tratados internacionales también ocuparon la agenda legislativa. Fue así como se dio vía libre al acuerdo marco de la Alianza Pacífico y al TLC con Corea. Le van a permitir al país acceder a otros mercados que anteriormente Colombia no tenía esa posibilidad. La Ley de Inspección y Vigilancia a Universidades y la aprobación en primera vuelta al equilibrio de poderes también fue aprobada en este semestre. Para acabar definitivamente con la reelección de cualquier alto funcionario, incluido el presidente de la República. El senador José Abiname destacó la independencia del Congreso, la transparencia de las votaciones y la austeridad en el gasto, pues el Congreso devolvió al Fisco Nacional 5.700 millones de pesos. Los senadores Jaime Durán y Teresita García, integrantes de la Mesa Directiva del Senado, resaltaron el importante trabajo legislativo realizado por el Congreso y anunciaron que la conquista más importante de Colombia en el 2015 debe ser la paz. Para Jaime Durán, primer vicepresidente del Senado, aunque el Congreso tramitó leyes importantes este semestre, el reto grande será en marzo con leyes que no dan espera. Como es una reforma a la salud que todavía el gobierno no la ha emprendido, una reforma en temas de también seguir en temas de infraestructura, yo creo que esos grandes rasgos son los proyectos importantes. Durán Barrera destacó el importante apoyo que tuvo su departamento Santander, por parte del presidente Santos, especialmente en proyectos viales. Se adjudicó, para dar un ejemplo, la licitación de la vía San Gil-Charalado-Itama, que va a traer desarrollo para la provincia de Guarantina. Por su parte, la senadora Teresita García, segunda vicepresidenta, dijo que se siente satisfecha porque el Congreso una vez más le cumplió el país. Ha sido muy exitosa realmente porque hemos aprobado la mayoría, si no todos los proyectos importantes del gobierno nacional, así como proyectos de origen parlamentario. Asimismo, dijo que su prioridad será gestionar proyectos para la región Caribe y en especial para Sucre. La Comisión de Paz del Senado sesionó en la ciudad de Neiva. De esta manera, terminó su agenda regional en el 2014, escuchando a los ciudadanos con el propósito de delinear el post-conflicto en Colombia. Hoy hemos escuchado a la comunidad del Huila y del Caquetá y hemos recibido el grato apoyo de la mayoría de los colombianos de esta región del país. Con estas palabras, el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, dejó abierta la posibilidad a los huilenses para edificar el post-conflicto. Que nos ayuden también a montar proyectos que necesitamos para que la juventud huilense y la juventud colombiana tengan un apoyo gubernamental que nos permita hacer el presente y el futuro de nuestro país. La labor del Congreso a futuro, pedagogía para la paz. Vamos a empezar muy temprano en enero y vamos a hacer una audiencia pública como esta en San Vicente del Caguán, por sugerencia de la señora gobernadora del Caquetá. Desde Cartagena, la Comisión de Derechos Humanos del Senado denunció el incremento del uso de niños en el turismo sexual. El fenómeno social es una problemática de salud pública en la capital de Bolívar. Estas calles y paisajes de Cartagena abrazan historia, patrimonio y naturaleza. Pero también una realidad que preocupa y que prendió la alarma de las autoridades locales y de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el turismo sexual de niños y niñas. Se adelanta una mesa de técnica de trabajo que nos ayuda a nosotros a cerrar el espacio de aquellas personas que quieren hacer del turismo un mecanismo para explotar a los menores y a los niños. Desde el Congreso, a través de la Comisión de Derechos Humanos, se construirá una campaña permanente para elevar a Cartagena como una ciudad protectora de la niñez. Una iniciativa que se va a intensificar en el año 2015. Es un tema muy doloroso que ya venimos trabajando lo de manos del gobierno nacional, de manos de la fuerza pública, pero que hoy realmente en el día de la conmemoración de los derechos humanos queríamos darle ese enfoque claro directamente acá desde la ciudad de Cartagena. Precisamente esta misma comisión, en un foro en el Senado de la República, discutió estos temas, el turismo sexual y el proxenetismo. Laura Nakosta con la información. Buscando consolidar las cifras exactas para poder combatir el turismo sexual en el país, la Comisión de Derechos Humanos discutió el tema junto a otras instituciones. Según la policía, más de 2.000 personas a la fecha responden ante la justicia por casos relacionados con turismo sexual. Para seguir luchando con esta situación, tienen preparado un plan basado en tres estrategias principales. Informar a la comunidad sobre la problemática, fortalecer el control en lugares de riesgo y profundizar la investigación de delitos. Lo hacemos con nuestro personal capacitado, con alianzas de cooperación y de apoyo para que todos juntos trabajemos en una sola, con un solo propósito para erradicar el fenómeno en las ciudades. La comisión planea seguir discutiendo el tema en otras ciudades del país. Tras un debate de control político, se dejó al descubierto que al interior de la Unidad Nacional de Protección existen serias falencias. El director de la entidad dijo que se está combatiendo las irregularidades y espera que en el año 2015 la situación mejore. El déficit presupuestal de la entidad sumado al desmonte de varios esquemas de seguridad es para el senador Manuel Enrique Rosero un grave problema para la Unidad Nacional de Protección. Una entidad que hoy no sabe cuántos vehículos tiene, no sabe cuántas escoltas son los que deben prestar esos servicios, no sabe exactamente cuáles son los protegidos. La Unidad Nacional de Protección tiene a cargo 3.600 escoltas encargados de garantizar seguridad a 7.000 protegidos. Un esquema típico como estos, una camioneta blindada y dos escoltas, le cuesta mensualmente a la UNP 20 millones de pesos. El director de la UNP reconoció las fallas, anunció que tomará medidas y desmintió que de la entidad se hayan perdido 80.000 millones de pesos. Para que los colombianos estén seguros de dos cosas, por un lado que se está protegiendo adecuadamente a quienes tienen alto riesgo y en segundo lugar que no se estén despilfarrando recursos ni por corrupción ni por falta de eficiencia en el gasto. Pese a que el presupuesto de la Unidad Nacional de Protección para el 2015 será de 450.000 millones de pesos, los recursos no alcanzarán para brindar seguridad a candidatos que aspiren a corporaciones públicas. Un amplio balance legislativo presentó la Comisión Segunda del Senado. En esta célula legislativa se llevaron a cabo los más álgidos debates y se dio vía libre a importantes proyectos de interés nacional. Según el senador Jimmy Chamorro, presidente de la Comisión Segunda, uno de los proyectos más destacados fue el de la Alianza Pacífico. Se va a facilitar todo el tema de servicios, de capitales, de inversión, pero también el tránsito libre de personas. También destacó el TLC con Corea y, según dijo, el agrocolombiano será el gran beneficiado con este tratado. Este es el único tratado que se pueda conocer donde todo el sector agropecuario está respaldándolo y va a salir altamente beneficiado. La Comisión Segunda avaló igualmente el tratado con Naciones Unidas que regula el tráfico ilegal de armas y se ascendieron 37 oficiales de la policía y el ejército. El senador Chamorro dijo que a partir de marzo tramitarán un proyecto para regular las batidas. En la Comisión Tercera se discutió la reforma tributaria y el presupuesto bienal de regalías. Ana María Sandoval nos cuenta más. Los 15 senadores de la Comisión Tercera dieron trámite durante este semestre a 13 proyectos. De manera productiva en el campo legislativo. Ustedes saben que los proyectos más importantes por allí se tramitan especialmente en este primer año. Durante el semestre la Comisión aprobó la reforma tributaria, la estabilización administrativa de la rama judicial, el presupuesto bienal de regalías y el presupuesto general de la Nación 2015. Por primera vez el sector mejor financiado es educación, con todo lo que eso implica, inclusive por encima de defensa. La Comisión también realizó varios debates, entre ellos uno sobre situación de pobreza en Colombia y la problemática del derrame del crudo en el Golfo de Morrosquillo. Control político en debates para la gestión del Banco de la República, inflación. Control político en lo que tiene que ver con regalías, con el pago que hacen y descuentos al Tesoro Nacional. La Comisión se alista para debatir el semestre entrante el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. El precio del café y la situación de las familias que viven de este producto será el tema que tratará la Comisión Quinta en el inicio del próximo año. El senador Carlos Felipe Mejía citará un debate de control político. La crisis del sector caficultor del país será uno de los temas prioritarios con los que se iniciará el próximo periodo legislativo en la Comisión Quinta. Creemos que hay que defender el precio base de sustentación de la caficultura porque creo que es un bien público logrado por los cafeteros a través de casi 100 años de historia. Según el senador Mejía, el gobierno debe hacer una reestructuración y una descentralización en la Federación Nacional Cafetera. En los últimos años lo que ha ocurrido con la Federación es que se ha politizado tanto y se ha vuelto tan centralista que esa oficina central aquí en Bogotá ha desconocido y le ha quitado maniobrabilidad a los directores ejecutivos y a los comités departamentales de cafeteros perdiendo la esencia de ser una federación. En Colombia son cerca de 560 mil familias cafeteras, casi 3 millones de personas que viven de la caficultura y 600 municipios que dependen indirectamente del café. En Palestina Sur del Huila, zona del macizo colombiano, una asociación de campesinos amigable con el medio ambiente, además de producir fruta de exportación, hoy vela por preservar los bosques de la región. Carlos Higuita, DNS Noticias, acompañó al senador Hernán Andrade a recorrer esta zona. Cansados de ver cómo se talaban los bosques de la región para ser utilizados en los cultivos de frutales, esta asociación de productores de fruta decidió reemplazar los postes de madera por estantes de cemento para preservar el medio ambiente. La cantidad de madera que hay que tumbar de la montaña para poder establecer cultivos es muy grande, o sea, estamos abriendo una barrera muy impresionante. Entonces, si hacemos ese cambio, pues obviamente también necesitamos apoyo. Apoyo al que se comprometió a buscar el senador Hernán Andrade con entidades del gobierno. Yo, Incoder Nacional, Ministerio de Agricultura, Provespor, el Ministerio de Medio Ambiente, todos juntos para que la gente venga a este paraíso terrenal que es el sur del departamento de Huila y Palestina Huila. Aquí en Palestina se producen anualmente 7 millones de kilos de pitaya en un área total de 400 hectáreas. Tenemos mercados ya, entrevistas con mercados de Japón, de Canadá también, de Estados Unidos. La Asociación de Productores de Pitaya, además de producir fruta de excelente calidad, produce 200 postes diarios, genera 7 empleos directos y hoy esperan más apoyos para que este imponente paisaje natural se preserve en el tiempo. En Para Contar, nuestra directora Azucena Liébano con el senador Mauricio Liscano. Hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que pretende transferir a la nación algunos recursos de unas cuentas que se denominan abandonadas y estos recursos irán directamente a la educación. El autor de este proyecto es el senador Mauricio Liscano. Senador, bienvenido al noticiero del Senado y cuéntenos de qué se trata este proyecto. Muchas gracias, Azucena. Un saludo afectuoso a todos los televidentes. El proyecto se trata de que las personas que abandonen sus cuentas durante 10 años, es decir, a partir del año 10, que no las muevan, que no las reclamen, esos recursos se transfieren al presupuesto general de la nación, o las cuentas del tesoro, y van para la educación. Obviamente, antes de que las cuentas sean transferidas al tesoro, pues se le notificaran a las personas, se les avisarán, y si ya evidentemente no hay ninguna reclamación, el gobierno dispondrá de esos recursos. ¿Podríamos decir que es como un ahorro, o no, como un préstamo que ustedes hacen de un ahorro que tienen los cuentavientes? Lo que hace el gobierno es que esos recursos, en vez de estar en un banco produciendo, entre comillas, intereses, y que los bancos los utilicen, y que nunca hay recursos que nunca nadie reclama. O sea, que el banco se queda como si fuera esa plata de ellos, pase más bien a que el Estado los administre, los utilice, si se puede decir, en calidad de préstamo para la educación. ¿En este momento diríamos que cuánto podría ascender ese valor de esas cuentas abandonadas? Digamos, cifras exactas no hay, porque los bancos, digamos, cada banco tiene la información, y no ha sido fácil que los bancos den la información, pero digamos, por algunos cálculos matemáticos que hemos hecho de número de cuentavientes, promedio de cuentas abandonadas, que hay en estudios, nosotros queremos crecer que eso puede ser una cifra cercana al billón de pesos. Senador, muchas gracias por estar con el noticiero del Senado. A ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Soy Azucena Lievano. La próxima semana, más temas para contar. La minería ilegal y sus graves impactos en la salud. Fue el tema de discusión en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Los senadores hablaron de las enfermedades que está causando y el impacto económico que tiene preocupados a los habitantes de las zonas ribereñas de La Mojana, especialmente. La Mojana, Sucreña, es una de las regiones donde se hacen más evidentes los daños que está causando la minería ilegal en la salud de sus habitantes. Que los recursos se puedan aprovechar, que se exploten, pero lo que no se puede aceptar es que estén por encima de la salud de todos los colombianos. Entre las enfermedades que afectan a las comunidades están alteraciones en el sistema nervioso central, malformaciones congénitas y enfermedades respiratorias. Sumado a esto, el grave impacto ambiental por los vertimientos de mercurio en las aguas de los ríos hoy tiene en peligro la reproducción de peces como el bocachico. En los años 70, 80, la producción era de unas 37 mil toneladas. Hoy, si acaso, podemos lograr unas 4 mil a 5 mil. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, anunció que en dos meses radicar un proyecto para el pago de servicios ambientales y, por su parte, el ministro de Defensa habló de la creación de la UNIMIL para combatir la minería ilegal. Hoy en La Gente le preguntamos a los ciudadanos sobre la eutanasia. Mi compañera Marixa González tiene los detalles. Se reabre nuevamente un álgido tema en el Congreso de la República y es la aplicación de la eutanasia a propósito de este proyecto del senador Armando Benedetti. ¿Los colombianos están de acuerdo o no con esta medida? Estas fueron sus respuestas. Yo pienso que todos debemos morir dignamente, pero no así de esa manera. Porque pienso que nosotros estaremos participando en agilizar una muerte, más que todo nuestro ser querido. Si tiene, por supuesto, una puerta asistida por parte del Estado, de las autoridades que corresponden en materia de salud, indudablemente que respaldo. Yo creo que sí es justo la eutanasia en una enfermedad terminal y grave. Flexibilicemos la posición y la postura y legislar sobre el tema de manera muy seria para que sean beneficiadas las familias que tienen a sus seres queridos en este Estado. Personalmente estaría de acuerdo, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad de la persona. De ninguna manera porque la Biblia dice que Dios es el autor y consumador de la vida. Una linda labor es la que desarrolla la senadora Doris Vega con sus paisanos en Santander. Para esta época, ella apoya la creación de hermosos pesebres hechos con la creatividad propia de los santandereanos. Convencida que la educación hace crecer no solo el intelecto, sino también el espíritu de los hombres, la senadora Doris Vega acompañó a varios de sus paisanos a la graduación del curso para hacer portales navideños. Le permite a quienes hacen este tipo de actividades decorar su casa, organizar sus novenas y sobre todo poder compartir en familia con todos estos adornos que son hechos con sus propias manos. A mí me parecen muy buenos, me ha gustado mucho, hay mucha innovación. Podemos tener también otra forma de ingreso en nuestros hogares. Con la ayuda de los líderes se programa durante todo el año en diferentes barrios de Bucaramanga y municipios de Santander, cursos de manualidades como tarjetería, peluches y globoflexia. Lo que hemos hecho en estos 17 años es poder llevarle a la comunidad directamente estos talleres de capacitación que le permiten ayudarse económicamente en sus hogares. En esta oportunidad fueron más de 300 personas que se capacitaron para aprender no solo de portales, sino toda clase de arreglos para la época decembrina. Una señal más segura, emisiones efectivas de plenarias y comisiones y una nueva programación juvenil fueron algunos de los avances del año 2014 del Canal Congreso. Y precisamente estuvimos con su gerente Jaime Honorio González. El año que está por culminar fue un año positivo en el Canal Congreso. Con la consolidación de una señal más segura y las emisiones sin problema de cada una de las plenarias y comisiones, se logró avanzar no solo en temas de tecnología, sino también en contenido. Ha realizado contenidos informativos diferentes de las plenarias que vale la pena destacar, como programas juveniles, programas dirigidos a los jóvenes y programas de análisis de contenido informativo para obtener otro punto de vista de toda la información que se genera acá. Uno de los avances a destacar el presente año es la inclusión de la juventud en la programación, con el parche debate, un programa dinámico e interesante para los televidentes. Es un formato que creamos en el interior del Canal Congreso que permite la interacción de los estudiantes de los colegios con los senadores. Los senadores van y le ponen la cara a los muchachos, los muchachos los cuestionan, les preguntan. Para el siguiente año se espera reafirmar los aspectos en los que se ha ido avanzando durante los últimos dos años. A propósito del Canal Congreso, uno de sus programas bandera es el del parche debate, donde participan jóvenes estudiantes del país. A continuación, un avance de lo que se verá la próxima semana. Si se debe o no aprobar el uso de la marihuana con fines medicinales y terapéuticos, es el tema que abrió el debate en el parche. ¿Cómo se haría? Digamos, se crearían centros especiales para el cultivo de la marihuana, o por el contrario, cada persona en su casa tendría, digamos, sus propias maticas, por decirlo así. El senador Juan Manuel Galán, autor de esta iniciativa, explicó a los estudiantes sobre los beneficios que esta planta aporta en tratamientos de enfermos terminales. Hay unos cannabis que sí han sido identificados como de uso medicinal, terapéutico, que ayudan a muchísima gente que ya ha mencionado, enfermos terminales y crónicos, que hoy en día esa sustancia se ha convertido en la única esperanza que tienen para mejorar su calidad de vida. Parche Debate, programa que los invita a pensar y a sentir la democracia, martes 2 de la tarde y domingos al mediodía por Canal Congreso. Vamos ahora a otras actividades de legislativo que se registraron esta semana. El senador Bernardo Elías Vidal radicó un proyecto de ley que busca reglamentar las representaciones del Senado y la Cámara a nivel internacional con el fin de reducir gastos en los diferentes viajes que se realizan. La idea no es que vayan los que quieran ir, es solo que vayan los necesarios. Y creo que cuatro congresistas están más que suficientes para que representen al país ante cualquier evento legislativo. En la Comisión Quinta se aprobó en primer debate el proyecto de ley que autoriza la importación de gas propano para ser utilizado en el transporte automotriz. El gas propano también es un combustible más barato que la gasolina, que la CPM en un 30% y menos contaminante. Un grupo de 40 funcionarios del Senado se graduaron de un curso avanzado en Derecho Parlamentario con énfasis en procedimiento y técnica legislativa organizado por la Universidad Libre de Colombia en conjunto con la Secretaría del Senado. Primera vez que se intenta, creemos que hemos acertado. Sabemos que los alumnos graduados están muy satisfechos con el resultado y esperamos que eso se convierta en una mejoría notoria. Inició en el Senado de la República la novena de Vinaldos, un evento que integró a los funcionarios de la entidad. Y vamos a leerles a continuación algo de lo que escriben nuestros televidentes a nuestra cuenta en Twitter. A la pregunta, ¿cuál lugar turístico recomendaría en su región? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Guerrero Reyes B. El mejor lugar para hacer ecoturismo en estas vacaciones, el Pacífico. Los espera. Arroba Cari Torrentería 1. Plaza de las Culturas. Arroba Javi Castro Air 1. Las playas de Puerto Escondido, Córdoba, son un excelente lugar para pasar el fin de año. Arroba Diego Alvear. Recomendaría a Playas Blancas, acá en Cartagena y también en el Puente de Barú. Participe en el sondeo semanal. ¿Está usted de acuerdo con la eutanasia? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. A continuación, lo que dicen los senadores en la red. Arroba Juan Diego G. Saludos a Marciano Martínez, buen amigo, gran compositor y representante de la cultura de su tierra. Felicitaciones. Arroba Nora García B. Hace siete años nadie creyó que Montería tendría estadio de fútbol. Hoy, además, tenemos equipo en la A del fútbol profesional. Arroba Luis Emilio G. Trabajaremos para fortalecer el sector agropecuario frente a la crisis que vive y los cambios climáticos que ya se están presentando. Arroba Horacio Serpa. Congreso debe empezar a prepararse para desarrollo legislativo, marco jurídico para la paz. Cuando usted se informa sobre la gestión legislativa, no solo fortalece la democracia, sino que estimula la transparencia. Recuerde seguirnos en las diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Senado Gov Co. En Twitter, arroba Noticiero Senado. Y, por supuesto, nuestra página web, www.senado.gov.co. Muy bien, hasta aquí la información. Gracias a todos por estar con nosotros y ¡Feliz Navidad! Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias.